Están siguiendo mi propia destrucción Ellos me quedan y salvan Las dos me nacieron para disparar Yo me atorio, un talón más en cueña Ya están infectados y desentendiendo Ya están infectados y desentendiendo Están mirando y me destruen 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 Fuera de esta realidad Fuera, ven Ven con nosotros, saca el mundo atrás Ven con nosotros, no dispare Ven con nosotros, no dispare Los más pequeños me quieren matar Los más tiernos se asesinan con sus miradas Ya están enfrentados desde el mundo Los proverbios chinos que ayudan a la gente A sentirse indiferente ante sus errores No son más que ignorar la cruda realidad Siguiendo en él, se estén en otro final A no haber vuelta atrás, sintiendo en toda esta cruda realidad Dime que confías en mí, dime que confías en mis armas Mundo conformista, que voy a escandalizar Mundo conformista, que voy a disparar Deja de un poco atrás, no disparas más Deja de un poco atrás No, 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 disparas más ¿Por qué la vez falle? ¿Por qué yo no lo sé? No, 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 yo no lo sé ¿Por qué? ¿Por qué yo no lo sé? No, 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 yo no lo sé ¿Por qué? ¿Por qué yo no lo sé? ¿Y no lo sé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no lo sé? No, 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 no lo sé ¡Por qué, por qué, por qué, por qué! ¡Por qué, por qué!